all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 29 de noviembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy en la cual vamos a repasar la apertura de la bolsa americana de nueva york el forex en bolsa europea a ver cómo está el día de hoy y analizar un poquito la sesión vamos a ver la apertura lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momento listo yo ya he compartido la publicación y antes de empezar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional a ver un momentito ahora parece que esto va un poco lento me sale el chat aquí parece que sí perfecto ahora sí tarda un poquito en entrar el chat jajaja muy buenas a todos hola óscar en la pole position tito borja diego muy buenas a todos hola 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 martín buenos días éxitos muchos pips hola juan pablo un abrazo fuerte saludos sigue el trabajo luís correcto sigue el trabajo porque lo dices porque las cosas van para abajo jajaja o por qué diego buen día máster y familia tic mila deseo se encuentren bien feliz y bonito día besos y abrazos gracias caesar hola 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 socín muy buenos días don tito vamos a ver la frase del día hola cualquier necio puede escribir en lenguaje erudito la verdadera prueba es el lenguaje corriente ese lewis fue un escritor británico ha sido en belfast irlanda el norte famoso por su saga las crónicas de narnia que de más tarde se llevaron al cine vamos allá como explico el trading en lenguaje corriente vamos a ver dólar suiz save heavens activo refugio vale qué quiere decir esto es un buen momento para su suizo jen vale vemos el dólar index darme un milisegundo vamos a ver tenéis algún trade imagino que sí darme un momento que saco el dólarito tenemos la plantilla limpia donde está el dólar dólar index por folio vamos a ver vale qué ha pasado con el dólar index sencillo la verdad que sencillo hay que ver sólo un movimiento a veces viendo un movimiento de un día de una sesión de viendo una cosa ya sabes o no sabes porque es imposible pero ya te da te da la semana viendo sólo un pequeño detalle ya dices te ve la semana te da la semana cuál es el detalle dólar index estoy en gráfico de cuatro horas semanas subiendo sin parar sin parar sin parar lleva 97 96 problemática impulso bajista vale impulso bajista el viernes y luego ya te hace el 1 2 3 este patrón se llama el 1 2 3 clásico aunque lo vemos siempre pensando en fibo pero este patrón es el 1 2 3 un clásico 1 2 y te marca el 3 vale yo operaba esto hace mucho tiempo directamente hay una manera de hacerlo aquí en el break out que es cuando se valida el 3 pero realmente nosotros ahora estamos siendo listos y estamos entrando antes que es mejor vale y hay diferentes maneras de entrar aquí también como una rotura ahí vale que pasa aquí confirma una vez que ya rompe está la confirmación en un 2 3 que se llama vale que pasa la cuestión es que el dólarito el dólar index ya nos ha hecho aquí el 1 2 3 vale 1 2 y 3 entonces yo ahora mismo ya según detecto veo este movimiento de la semana del viernes retroceso al fibo y rechazo ya me está dando intención ya me está dando dirección ya me está dando saber un poquito como qué tipo de semana puedo tener con el dólar vale sandra buenos días desayunando tranquilamente mate y mercados así me gusta que aproveche hola andrés buenos días hola jose buenos días mateo euroforte correcto santiago buenas alejandro hola joan saludos cracks siempre para arriba siempre se intenta pero bueno no siempre es imposible a veces para subir tienes que hacer un retroceso hola sandor largo cat yen bueno pues eso activo refugio se favorecen es decir dólar suiz vale dólar débil con esto quiero decir dólar suiz dólar yen emparejar dólar con activo refugio el oro que no se mueve mucho y yo estoy manteniendo una venta que ahora hablaré de ello y lo veremos ahora no es que me encante tampoco demasiado ese trade o si dólar y kiwi dólar están en un momento que pueden también tanto hacer un nuevo mínimo como iniciar un movimiento alcista fuerte vale cat yen sandra está corto buscar largo totalmente perfecto no hay ningún problema y yo tampoco espero demasiado ya hoy no espero que s p 500 tengo un set limit que no me ha activado de milagro ahora lo vamos a repasar todo la verdad vale debido al movimiento de ayer pues yo quiero seguir buscando ventas en el sq entonces hola eddie muy buenos días que vamos a hacer voy a hacer la rueda que hago siempre de forex ratata le da un repaso ultra rápido y vemos que puede haber para hoy para esta tarde que ahora abre nueva york de bolsa wall street vamos noticias dos y media pib del canadiense mensual atentos sandra y oscar que tenéis trade con el cat con el canadiense vale aquí lo veis pib mensual dos y media va a salir ya de hecho justo pensé que vamos más pronto va a salir ya estar atentos voy a poner dollar cat a la izquierda catjen un momento aquí a la izquierda dollar cat a la derecha salen 30 segundos vale estar atentos lo estaréis viendo con delay pero bueno aquí el dollar cat la verdad es que está dando señal de compra y catjen más bien yo la verdad que lo prefiero para venta también vamos a ver la noticia quedan 10 segundos yo normalmente aquí suelo pensar que voy a favor del movimiento aunque la noticia sea sorpresiva o no sale la noticia de momento poca reacción vamos a ver si llega el telegrama el telégrafo no me da el dato tener en cuenta también el petróleo estáis operando canadiense entonces el petróleo también hay que tenerlo en la ecuación puesto que tienen una correlación positiva petróleo y canadiense no me está dando el dato si alguien lo tiene que lo ponga en pantalla de todas formas no creo no sé si va a mover mucho en principio parece que ahora no está moviendo demasiado el dollar cat 0 1 prácticamente plano no ha habido cambio en el PIB en mensual lo que en realidad es malo bueno se esperaba 0 0 ha dado 0 1 ha subido una décima vale y en principio no está generando mucho movimiento vale vamos a ver el momentito el chat que tenemos luego un par de noticias más luego a las 3 y 45 el PMI de Chicago vale que es importante y a las 4 habla Powell que esto puede ser y confianza del consumidor o sea que esta tarde puede haber algo de volatilidad y estos días así también puede haber cambio muchas veces a veces hay cambio lo que hay que tener en cuenta para mí es el dólar muy importante para mí lidera como esta semana la el tipo de semana o como el motivo 95 54 si lo rompe hacia abajo confirmaría vale lo veis aquí estos son los niveles de de ayer el dólar en realidad está un poco débil comenta Mateo el canadiense es que está siendo arrastrado por el sentimiento bajista del cru en venta hola Juan hola Carlos y familia Ticmil todo lo bonito para toditos en este día muchas gracias abrazos y bendiciones feliz y agradecido por poder seguir aprendiendo el mejor grandito gracias Juan un abrazo por lo que me toca gracias vamos a hacer la rueda de análisis de momento de momento yo la verdad es que estoy alcista en dólar cat si me preguntas si me preguntáis y bajista del cat no significa nada un trade no es importante ya lo sabéis que hay que vivir para una serie de trades si me gusta para compra el dólar cat en realidad qué pasa que en realidad preferiría pues comprar euro cat vale otro tipo de pares que sea una moneda fuerte contra una moneda débil como el euro contra el canadiense importante para mí vale vamos a hacer la rueda cuidado con los índices porque también en cualquier momento se ponen con la tontería bajista un momento lo tengo yo aquí vale vamos allá euro dólar esto es euro dólar en entradía 15 minutos fuerte ayer dio una entrada muy interesante que confirma hoy vamos a semanal weekly la tendencia es bajista favorecen ventas pero ha recuperado el 12 90 cuidado cuidado con eso eh recupera el 12 90 aquí en semanal en realidad esto es una pequeña señal de compra es un soporte está cayendo hay un pinbar en semanal en semanal pequeñito y esta semana ya estamos por encima del máximo de ese pinbar en realidad esto ya sería en sí mismo una señal de compra pero en un mercado bajista vale ese es el matiz vaya diario bajamos a gráfico diario vamos a ver primera resistencia fuerte de fibo 13 80 ya ha hecho el 1 2 3 por lo tanto el subir es alcista mientras que el precio siga por encima del 1 13 30 para mi favorecen compras con objetivo el 13 80 no pasa nada no pasa nada porque operes al revés como te digo oscar si es que no da igual lo que os digo es que un trade no significa nada no debería seguro darío a ver yo veo 01 no estás mirando otro dato en el de mpi me parece asegúrate el mario de que estamos hablando del mismo dato un 5% de pib mándame la noticia vale buena suerte si vas a entrar en cualquiera que vaya a hacer un trade en el euro dólar por suerte no tiene mala pinta un 13 80 parece que quiere ir a tocarlo estamos a 10 pips vale Diego muy buen día máster después de mucho puedo entrar en vivo paso a saludar un gran abrazo familia siempre los veo en diferido gracias gracias Diego querido un abrazo un placer que estés por aquí en directo abrazo fuerte bueno pues esto es el euro quiere compras tiene fuerza 13 80 para mi vender ahora mismo no es una opción solo quiero comprarlo y bueno vamos a ver el 380 que hace yo no voy a entrar ahora porque ya está el rango diario cumplido en la TR y el 380 está ahí entonces no tengo yo digamos muchas ganas mario 01 eso sí es correcto eso sí es correcto si hubiera sido un 5% el dólar cat estaría ahora mismo en el suelo ya hubiera que hubiera subido muchísimo el canadiense piénsalo perdón hubiera subido mucho si hubiera sido un 5% de pib vale es otro dato no es el mismo dato es el trimestral lo que me ha pasado es otro dato vale y es el cambio también te estoy diciendo que es el cambio trimestral vale porque ese porque te está dando ese dato porque perdió muchísimo PIB el año pasado entonces ahora cuando vas metiendo los últimos tres meses y quitas los otros tres meses te sale como que ha recuperado mucho pero en realidad ha bajado un que bajo en España perdimos un 8% el año pasado entonces aunque ahora suba un 3 un 4 un 5 sigues en negativo simplemente que el PIB estaba así y ahora ha hecho así me explico en el cambio mensual ese dato no lo estamos mirando si hubiera sido un dato tan 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 el canadiense estaría todavía mucho más fuerte vamos a ver qué pasa que puede caer el dollar cut o sea que ojo vamos a ver qué pasa sigo con el euro que era lo que estaba mirando 13 80 puede hacer el break out tocar el 13 80 y continuar no digo que no vale yo no lo voy a comprar no tengo prisa no tengo necesidad voy al euro yen aquí se puede ver como el yen está fuerte euro yen fijaros partiendo del euro ya va sacando todo lo demás porque tienes al dólar digamos vale esto es euro yen en diario estoy bajista cuidado con el 123 aunque yo ahora pues no tampoco entraría en venta no no tocaría porque está fuerte contra fuerte pero favorece ligeramente la venta ojo siempre y cuanto y cuando que estemos por debajo del 128 500 y toda esa zona vale ese fivo tengo entrada en el 12 60 a ver hasta dónde me lleva buena suerte eddie con el trade sandra mi subconsciente me dijo bajista pues entonces escúchale y actúa si ese es el lado tuyo del subconsciente que está en la zona entonces sí si es el lado del subconsciente que te cuenta películas entonces nada mario tranquilo era el 5 anualizado correcto el cambio trimestral anualizado pone suponía no le des más importancia q3 es el anualizado el del trimestre el tercer trimestre cuando el previo fue un menos 3.2 entonces si en el previo hizo menos 3.2 por ciento vale el aumento real en realidad es 2 me explico el anterior fue un 3 por ciento bajo vale por eso digo que realmente lo que el dato está haciendo es esto el previo bajó muchísimo vale simplemente que lo más importante con los datos no sólo es entender lo que representa y el dato en sí que es cómo se ha calculado que representa sino sobre todo saber qué datos van a estar mirando los traders que son importantes entonces acordaros 1 2 3 jose el 123 en el euro yen fundamental si lo rompe para abajo continuación bajista vale hoy no toco nada europa donde estoy alcista europa aún me gusta este gráfico está muy bonito rebotado en una zona aunque no esté ultra limpio no está muy limpio pero estamos en una zona donde históricamente ha habido rebotes bienes viene de tendencia bajista está un poco sucio pero en intradía está dando una buena configuración de compra vale hacia abajo un triple t un triple suelo acumulación sale disparado y ya te marca el nuevo swing yo estoy alcista mientras el precio siga por encima del 0 85 es un buen nivel de hecho para testear mateo el dólar yen volvió en tres días al origen del movimiento alcista que se demoró dos semanas en desarrollarse ahora lo vamos a ver en breve alcista de europa aún vamos a para un dólar me gusta para un dólar para ir posicionando una venta puesto que euro dólar hace nuevo máximo hacia arriba pero para un dólar no el oro subiendo pues que suba tampoco ha roto ningún nivel importante 1796 hasta que no saque eso vale hasta que no saque ese nivel que lo puede sacar hoy este 30 ahora voy a gestionarlo vale ahora lo voy a ver cuanto dejemos la entrada fue aquí me parece libra dólar eso tampoco es mucho o sea cuando me decís eso me dices el oro subiendo es como parece que me asustas no es porque tenga el trade sino que yo solo digo cuando te hace un nuevo mínimo te hace un nuevo máximo si sube 20 pips tampoco para un dólar lo que os decía es que viendo las configuraciones de las monedas es como que parece que ahora le toca a la libra se van turnando parece que ahora le toca a la libra pues darse la castaña o caer contra el dólar o contra otras monedas vale y sería una moneda interesante para situarse en un futuro cuando el dólar se ponga fuerte pues intentar a lo mejor venderla por aquí arriba 3 4 12 el par libra dólar o cable 34 12 me gusta esa zona vale porque fijaros que no hace nuevo máximo estando el dólar débil entonces en algún momento a lo mejor esta zona le doy todavía su vida a lo mejor en esta zona estoy atento en cuanto le vea que está renqueante que tiene problemas pues entonces ahí le puedo meter en venta de hecho es que está como medio pidiéndotelo ahora quizás es un poco precipitado para un dólar pero si me tira el 1 33 hacia abajo vale puede ser una venta para mí pero ahora mismo lo más probable es que haya sin ver el gráfico os lo digo que voy a preferir para un yen puesto que el yen está más fuerte que el dólar para un yen gráfico semanal weekly rotura falsa arriba 1 50 nivelazo kiko bienvenido estoy hablando de niveles cuando intentar seguirme hablo de precios ya estoy mirando el precio os voy diciendo 1 50 es un nivelazo y ahora estamos en 1 50 50 libra yen semanal entonces entonces ojo un momento dólar car no se mueve mucho aquí voy a dólar tampoco vale si bajamos a diario libra yen tiene aquí un suelo de mármol que si lo rompe nos puede llevar hasta el siguiente piso que está lejos un poco lejos tiene un suelo de mármol en la zona azul lo que quiero decir con eso que es un soporte que si lo rompe va a hacer un breakout potente vale tiene que ser con un breakout potente si lo rompe y está parece envenenado a ir a tocarlo tiene cierta atracción y ahí está el 150 que es un nivelazo libra yen estoy bajista vale guau que ricura eh fijaros yo cuando veo esto me alegra cuando veo este tipo de comportamiento fijaros que entradas en diario pound yen más rico imposible más rico imposible más rico imposible eso en diario eh eso es en diario hay que tener mucha paciencia luego para aguantar eso también os digo vale difícil entrar ahora complicado donde entramos bueno yo me hallo bajista vale pound yen está un poco choppy también os digo un poquito sucio eh está un pelín sucio vale pero estoy bajista tanto libra yen como libra dólar seguimos a ver un momento euros y euros y euro kiwi y ojo también eh vale que han tenido un resurgimiento importante 500 puntos euro kiwi en pocos días ya sabéis que vale menos el pip se mueve además bastante y vale un poquito menos el punto europeo en euro ncd euro australiano lleva en varios días también 300 puntos o sea que estos rallies del euro esta fuerza desmedida del euro mirar esto es que no es dinero gratis pero casi casi es lo más cercano al dinero al free money no hay para mí nada más cercano al free money que esto que lo entienda lo entenderá y ahora de hecho pues la verdad es que quiero seguir comprando no pero con está complicado eh no penséis que vamos a ver qué pasa en euros y euro kiwi vale estoy atento de vender kiwi y neozelandés 1.59 en el euro australiano si lo recupero hacia arriba estoy alcista vale y euro kiwi lo mismo acordaros que llevamos avisando de ventas del kiwi desde la semana pasada con los tipos de interés parece que tiene más fuerza el euro kiwi vale continuamos ahora con pares de dólares y vamos por dólar yen que es lo que nos toca semanal la verdad es que es una pena porque el dólar yen después del trabajo que llevaba tan bueno este triángulo que por fin estaba haciendo rotura y y está empezando a caer un poquito quiere decir que este break out que yo marco aquí en verde vamos lo marco en rojo pero los máximos en verde eso es una rotura falsa de los máximos anteriores y son unos máximos muy importantes los que hay aquí arriba el dólar yen entonces es una señal de venta pero viendo todo este empujón como en conjunto yo sigo queriendo comprar pero tiene margen de bajada no la pregunta ahora que hay que hacerse es la siguiente si yo compro el break out arriba donde voy a poner el stop loss explico esa es la pregunta que hay que hacerse ahora en el dólar yen yo compro el break out arriba en el 114 680 entro en compra que lo pones aquí en el mínimo anterior dependiendo de tu riesgo perdón 112 700 vale entonces ahora quizás le toque al dólar yen un poquito de retroceso pero a la vez sigue siendo un descuento para compra vale es que el dólar no ha cambiado su tendencia esto lo tienes que tener en cuenta otra cosa es que esté bajista una semana unos días y todavía no quiero comprarlo pero el dólar yen yo es que la tendencia es alcista vale todo esto va a depender de si continuamos con este motivo con este con esta música con este rollo del viernes de la bolsa cae nadie quiere dólar todo el mundo quiere franco y en oro vale todo esto va a depender de de esto vamos a ver la sesión americana va a estar interesante de hecho voy a quitar esta orden vale un momento volvemos al dólar yen entonces ahora cómo operarlo quizás esperar un poco quizás roturas falsas vale tipo failure y luego ver en compra pero de momento nada no voy a tocar dudas preguntas algún parque o algún instrumento que queréis que mire algún par o alguna cosa o algo que queréis que revise dólar cat no me gusta nada tampoco el dólar contra el canadiense está nada limpio no voy a tocar nada el dólar contra el cat ligeramente alcista estoy está tranquilo y el mercado dentro de lo que cabe si era justo a lo que iba mateo el crudo dinero gratis prácticamente lo que os decía antes esto es lo más cercano a lo que se llama dinero gratis y ya ha hecho su movimiento ya ha roto el nuevo mínimo ya baja ya ha hecho el mínimo ahí entonces y ahora es como qué pasa vender ya no me interesa tanto porque ya ha hecho la rotura comprar tampoco porque voy en contra de la tendencia ahora a corto plazo el dólar tampoco está muy vale entonces yo esperaría el petróleo kiwi dólar lo he visto antes me parece eddie ah no no lo he visto perdón qué me gusta del kiwi dólar aquí en diario lo que me gusta del kiwi dólar es que tiene una cosita que es una rotura falsa del mínimo anterior pero bien bonita eh pero bien bonita vale aquí abajo veis en diario dos pin bar que rompen el mínimo anterior que es un mínimo además con bastante espacio y cierra por encima ayer y hoy puede que también entonces es complicado porque está débil se ha movido mucho está cansado pero a la vez tiene ahí una rotura falsa para compra yo estoy ligeramente bajista el neozelandés todavía mientras siga por debajo del 68 40 jajaja 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 es y comienzo del diciembre no lo sé esta tarde voy a mirar los índices mundiales con calma y sacaré más conclusiones esto es el vix que esto sí que me gusta un poco más esto sí que se está configurando para más caídas eh vale esto sí que esto sí que esto es el vix el índice de volatilidad vale Y por fin, estamos en volatilidad de, bueno, de septiembre, la última vez que estuvimos aquí, en mayo, en abril, mayo, marzo, o sea, la volatilidad, por fin, tenemos un periodo de baja volatilidad, por fin ha subido. No era de la delta, toda la culpa, Néstor. Ahora hemos cambiado, no decíamos que toda la culpa era de la delta, ahora es de la Omicron. Que pongan unos nombres más fáciles ya, por favor. Omicron 6. Que pongan unos nombres más fáciles ya, se va a acabar el alfabeto. Se va a acabar el alfabeto griego. Entonces esto sí es bueno, esta configuración del VIX. Este es el SKU INDEX. Óscar dice, es que este entretenimiento nuestro es la manera más difícil de ganar dinero fácil. Así es. Pero bien satisfactoria. Digo entretenimiento porque no me gusta la palabra trabajo. Así es, es nuestro entretenimiento. Un buen entretenimiento. Que además, si te lo curras, si te esfuerzas y trabajas bien, es un entretenimiento divertido y que te puede dar de comer muy bien. ¿Vale? Estaba mirando el SKU INDEX, que es interesante porque lo que mide es la volatilidad implícita y se traslada a riesgo. ¿Vale? Entonces, si sube mucho, nos está dando a entender que hay muchas opciones que están out of the money en la bolsa. ¿Vale? Entonces esto puede hacer a los inversores... Generalmente puede meterles miedo cuando sube mucho. Lo que indica es que hay muchas opciones que están empezando a valer nada en el índice. Y esto es importante. Las tonterías del universo, Joan, y de la vida moderna y del siglo donde nos toca vivir. Dice Joan, la cripto con el mismo nombre que el virus ha subido. ¡Qué locura! Claro. Ayer, Joan Powell ya se estaba respaldando en la Omicron. Yo no sé qué hace un banco central hablando de una variante de un virus, que además son virus gripales, ¿no? Quiero decir que tienen el mismo porcentaje de, más o menos, de... ¿Cuánta gente muere de gripe al año en el planeta? Es una pregunta que me hago. ¿Y de qué edad media? De 80 para arriba, ¿no? Es decir, cuando tienes más de 80 años, lo normal es que enferme es fácil. Y nos va a tocar a todos en algún momento. O sea que... Lo que quiero decir con esto es que tampoco es bueno que desviemos toda la atención de todo a una sola enfermedad o a un solo síntoma. Hay muchas otras cosas en la Tierra que también son malas o dañinas. Y no se puede descuidar. No se puede descuidar todo. Vamos a ver. La bolsa americana está empezando a abrir ahora. Peso mexicano. Chulada de caída, dice Márquez. No lo he visto. Dólar contra el peso. ¡Guau! Sí, se está moviendo bien el dólar. Hizo como un poquito de burbuja. Y... Para abajo. En el 21.60. En el 21.60. En volatilidad es menos. También os digo. Vamos a mirar un momento la lira turca. De hecho, que el otro día os acordáis tuvo un movimiento brutal. Bajista. El dólar contra la lira turca. TRI. Turquís lira. Y... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Increíble. Buena pregunta, Denis. Ahora lo vamos a ver. Vaya caída de la lira, ¿eh? ¡Guau! A puntito de hacer un nuevo máximo histórico el dólar. Trece liras por un dólar. ¿Vale? Va a abrir la... Estamos en premercado, ¿eh? De bolsa americana. A lo mejor quiero ventas un poquito más arriba. Estamos en premercado ahora justo, ¿vale? La primera media hora. Muchos brokers y empresas y bancos ya están cruzando algunas órdenes. Ya te están dejando entrar, poner las órdenes, ¿vale? Incluso antes de que suene la campana, ¿vale? Media hora antes. De nueve a nueve y media. Eso es el premarket, en realidad. Mucha gente dice, vamos a mirar el premarket, no sé qué, y no tiene ni idea de lo que está hablando. El premarket es de 0,9 a 0,930. Porque, como digo, hay ya instituciones abriendo ya el cable. Gestionando. Moneda argentina está como la lira turca. Sonando, jejeje. Ese te ha hecho gracia. Sobre todo a ti mismo. ¿Qué es lo importante? Un buen chiste es cuando tú te ríes de tu chiste que has contado. La lira. Suena muy bien la lira. Un instrumento muy bonito. Sí, señor. Voy a observar un momento esto. Ahora miro el oro. A ver un momento, aunque no me quedaré demasiado. Es un instrumento medieval, además que ya está prácticamente en desuso. Del género de las arpas. ¿Quieres ver unas? Son muy bonitas. Una lira de 23 cuerdas. Mira. Ahí está el juego de palabras que ha hecho Luis siempre tan acertado. Son preciosas las liras. Si conoces a alguien que toque, sería una sorpresa. Bolsa americana. Yo estoy esperando porque es posible que también, que después de esta caída de estos días, la sorpresa ahora también podría ser la subida. Puesto que mucha gente estamos esperando a la caída. Hay que ser listos. Si todo el mundo está esperando a que caiga, al final no cae. Se da la vuelta. Entonces yo voy a estar bastante tranquilo. La bolsa americana de momento. Esto es el Nasdaq. Porque aquí hay una señal de compra, en realidad. Aquí abajo. En donde marco son azul. Vale. Así que de momento, mucha paciencia para mí con los índices. Os digo. Si comparo el Nasdaq, el Dow Jones, pues obviamente prefiero vender Dow Jones. De hecho, Abraham, no sé por qué justo tienes compra del Dow. Yo, bueno, no te voy a decir nada. Puede subir, ¿eh? Perfectamente. No hay ningún problema con el trade. Pero lo veo un poquito más débil que el Nasdaq y el SP. Puedes tocar la lira, ¿eh? Grande. Grande. De hecho, a ver, aquí hay una señal de venta. Si rompe aquí a la baja. Los 34.793. Como lo rompe a la baja, es una señal de venta, en realidad. De Nasdaq. Entonces hay que ver, luego miraré los índices mundiales. Hay que ver si el resto de bolsas, el DAX, tal. Aquí se da uno cuenta de que hay movimientos bajistas también para el DAX, ¿eh? O sea, tiene una buena secuencia bajista. El DAX, alemán. Que la volatilidad siga subiendo y haga otro mínimo. Entrar con un stop pequeño. David, buenas tardes, bienvenido. Buena semana a todos. Gracias. Buena semana también para ti. Muchas gracias, genio. Borja, yo estoy alcista SP. Objetivo 4680. SP 500. Es que la sorpresa, o sea, también me gusta la sorpresa en compra. Pero lo que es el momentum, Borja, la velocidad, ahora está bajista. Entonces eso todavía no me convence, digamos, para una venta sólida. Todavía. Porque la velocidad y el momentum es hacia abajo. Pero sí que veo la sorpresa que pueda ser un nuevo máximo. También es interesante, ¿eh? De todas formas, yo me voy a esperar a la apertura en caso de hacer cualquier cosa. En la bolsa americana. Hasta que no sea a las 3 y media y vea en la apertura algo. De momento, poca cosa. Veo al mercado un poquillo aburrido, ¿eh? No es tampoco bueno pasarse demasiadas horas aquí delante, digamos, si no se mueve, si no hay nada. Fijaros el Nikkei. También. En una hora. Fijaros. Más débil imposible, ¿eh? ¿Vale? Estoy bajista, caes al pound yen. Bajista estoy. El IBEX también está bonito, ¿eh? Aunque está en zona de soporte, pero es que dan ganas de seguir apretándoles en venta, ¿eh? Uy, qué bonito esto. Gap bajista. Y no lo cierra. ¿Vale? Un gap es una brecha. Cuando el precio cierra en un lugar y al día siguiente abre en otro lugar diferente. Empieza la cotización en otro sitio. ¿Vale? Y se queda todo eso sin cerrar. IBEX. 15 minutos. Y me voy a esperar a la ejecución un poquito de paciencia, como digo, porque también lo veo importante. Esperar a que se aclare un poquito el asunto. Ahora vienen unas noticias también. Luego por la tarde. Así que precaución. El oro probablemente lo cierre aquí. Yo estaba en venta aquí. Me preguntó... Dennis. Esto es el oro. Si vamos a diario semanal, ha tumbado toda esta zona Dennis, de 1830 hacia abajo, con un momentum muy, muy, muy fuerte y un retroceso bajista aquí, perfecto. ¿Vale? Hay una señal de venta aquí, Dennis, del oro. Bajista. Entonces yo estoy siguiendo esa señal. Quiero entrar ahí para que haga otra pierna, otro movimiento bajista. ¿Qué medio lo hizo? Pero como no lo está... No hay continuación, no termina de... ¿Vale? Esa es la entrada, en realidad. Como no termina de continuar, este trade es de... Yo esperaba este tipo de movimiento. Es la expectativa que yo tenía. ¿Está el mercado comportándose como mi expectativa? No. Por lo tanto, clic derecho, cerrar. Adiós. ¿Vale? Acordaros, eso es muy importante. ¿Cuál es mi expectativa? ¿Está el precio comportándose como mi expectativa? Es sencillo. Las respuestas tienen que ser... Mi expectativa es esta. Debido por... Ah, en base a esto. ¿Está el precio comportándose como mi expectativa? Sí. Aguanto. Cierro. Cobro. No. ¿Durante cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar? ¿Durante cuánto? ¿Qué tengo que ver para decir ya está? ¿Vale? Cero es una lista de preguntas, un checklist. Para mí es un trade perfecto. Ayer lo intentó, mi riesgo-beneficio merece la pena, estadísticamente, voy a favor de toda esta fuerza. Pero no lo cierro. No lo voy a mantener. No tiene más sentido, ¿no? Estadísticamente. O sea, quiero decir, ahora, después de... Si el trade fuera tan bueno, que es lo que os digo, esta zona se estaría vendiendo. ¿Vale? Déjame verlo, el pre-market. Es que estoy por comprar Nasdaq aquí, en 16,350. En pre-market. Pero quiero ver la apertura. Quiero ver la apertura. ¡Quiero ver la apertura, Oscar! Hasta que no haya apertura. Y tener en cuenta que hay dos noticias importantes luego, ¿vale? El PMI de Chicago, índice de compras de la manufactura, ¿vale? Purchasing Manager Index, o PMI. Índice de compras manufacturero. Y luego a las 4, habla Powell y confianza del consumidor del dólar, ¿eh? De Estados Unidos. O sea que son dos noticias importantes, con 15 minutos de diferencia y puede mover bastante el mercado. Estar atentos. Y la bolsa. Así que yo, de momento, es que no veo claridad, ¿eh? No es la apertura, es el pre-mercado. Por eso, no veo yo todavía... ¿Vale? Entonces vamos a ver. Yo ahora hasta que el oro no se limpie de esta zona, no se aleje, que era lo que estaba viendo, que ya se está aceptando aquí, no quiere ni subir, ni bajar. Pues vale. O sea, hasta luego. Necesito que haya una confirmación. Es importante no casarse con los trades. Y más, si no cumple tu expectativa. Yo entro en un trade con una expectativa y le digo, le doy dos días. Si en dos días esto no funciona y no me ha hecho stop loss tampoco, pero tampoco va a mi favor, normalmente suelen ser malos trades. Son ideas que os doy, ¿vale? Susúrrame un poquito. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijos míos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo os gusta, eh? ¡Qué risa, macho! Entra mejor. Si os susurro un poquito es como más... más secreto, ¿no? Parece que es algo secreto. Lo que os estoy contando. Que no lo puede saber nadie. ¡Dólar Swiss! Five Minutes. Me gusta para ventas. Lo he visto antes. ¡Romeu! El dólar Swiss está para ventas. ¡Dólar Swiss! Me gusta para ventas. Activo Refugio. Franco Suizo. Me gusta para corto. ¿Qué pasa? Que ya está completado el día. ¡Romeu! Está completada la volatilidad media diaria. No espero que haya mucho más movimiento ya. Vale. Para mí. Pero estoy bajista. Pero está en un lugar que no me interesa mucho. El sitio donde está ahora no me dice nada. Me gustaría verle salir de aquí. que rompa el 90.80 o que supere hacia arriba el 93. Pero estoy bajista mientras el precio siga por debajo del 92.16. ¿Vale, Romeu? ¿Por qué estoy bajista? Porque el Franco Suizo está muy fuerte. Está fuerte. Tiene una cualidad de Activo Refugio. Y cuando hay cierto miedo en las bolsas. Y en el mercado, pues, los inversores van a ese activo. Estoy harto de este gráfico. Lo voy a cerrar. Ya me tiene harto. Bolsa americana en premercado. Nada. Es que os tengo que dejar. ¡Qué pena! Es una pena porque os tengo que dejar. Muy aburrido ahora el mercado, ¿eh? De momento. Es mejor que os vayáis a echar la siesta. Mira, futuros, performance. Fijaros esto. Las commodities. Fijaros todas las commodities cómo están. ¡Wow! ¿Cómo están las materias primas? Gas natural un 6.3% abajo. 4% el algodón. Oye, el petróleo ha caído un 3,6%. Fijaros. ¿Cómo están los commodities? Esta tarde las miramos. Todas, casi todas, muy, muy bajistas, ¿eh? El VIX un 6% arriba. El YEN muy fuerte. Ángeles. Hola, saludos desde Perú. Me dormí como bebé. Pero, ¿te dormiste en la clase? Hay una cosa que me encanta. Siempre os lo he dicho alguna vez. Cuando voy a las ponencias, el último me pasó también. Cuando voy a las charlas o a los eventos, siempre suele haber uno que se me queda dormido, ¿vale? En la sala. Porque, claro, estás ahí con la voz, no sé qué, y te quedas frito. Todo el mundo muy atento, pero siempre hay uno que se queda frito. No es que la gente no atienda. Es buena señal. Cuando alguien se te queda dormido, es porque le está gustando la clase. Y su subconsciente está atendiendo, ¿no? Y yo estoy hablando de trading, de estar hablando del equilibrio, de los breakouts, de los equilibrios. Y había uno en la segunda fila, roto. Luego le pregunté, ¿qué te ha gustado la...? Dijo, sí, me ha gustado mucho. Ay, ay, ay. No veo nada interesante. Soy sincero con vosotros. Y quiero que tengáis claro una cosa. No operar también es operar. No hacer trading también es hacer trading. Sentarse aquí, ver el día todo el gráfico, todo el gráfico, todos los días, toda la tarde, una, dos, tres horas. Y no hacer nada está bien, está perfecto. Es una buena señal. Como que le meces la mente, claro, Borja, exacto. Te voy hablando así, con cadencia, no sé qué, tal, de fondo, y te quedas frito. Es buena señal, ¿eh? A mí me gusta cuando alguien se me queda dormido en la clase 1. Si se me quedan dormidos todos, ya no. Saludos, Roletox. Si las materias primas me están dando por el tip, pero eso es porque no has asumido el riesgo de antemano, querido. Si tú asumes el riesgo de antemano, no te van a hacer nada que tú no hayas asumido ya. A veces das y a veces te dan. Así es la vida, amigo. No queda otra. A veces pagas, a veces cobras. No hay más. No se puede evitar, y menos en el trading. Hola, Noe. Me quedaría la apertura, pero es que se va a alargar mucho el Coffee and Markets. Este tipo de sesiones tiene que ser cortita. Ya está asumido. Pues nada, disfrútalo. Tampoco, a ver, estoy viendo el café, ha caído un poquito. Soja. La soja sí que ha ido un poco más. Cuatro horas. Futuros del Brent sí que están sufriendo bastante. Yo quiero Sandra, pero claro, me dicen. Las Coffee and Markets tienen que ser sesiones consumibles, fáciles. Ya, pero es que luego cuando sea la apertura, tengo que quedarme a ver la apertura. ¿Sabes? No es que llegue la hora de la apertura y me voy. Y me tengo que quedar luego, quince minutos, a ver la apertura. ¿Así no? Me voy de aquí a las cuatro de la tarde. Tener en cuenta, chicos, que luego tenemos clase. ¿Vale? Hay otra clase luego. Y me gusta también dejaros también solos, que naveguéis el océano vosotros solitos. Que eso es bueno también. No te fijes en el tiempo, contito. Aquí estamos tomando café a gusto. Y es cierto, el tiempo vuela porque estamos a gusto. Tienes toda la razón. Salud. Sí que ha caído bien el Brent y el petróleo, ¿eh? Fijaros, en diario. Gas natural un 6%. Ya le tocaba, también os digo, ¿eh? Que estaba muy burbujeante. Algodón un 4%. Bastante, está en el retroceso ahora, teniendo en cuenta que el dólar no está muy fuerte, ¿vale? Eso es importante. O sea que, atención. No puedo. Está bien. La criatura. Yo me quedaría, chicos. ¿Qué pensáis? ¿Que no me quiero yo quedar aquí con vosotros toda la tarde? Pues claro. Si eso está claro, si lo sabéis. Obviously. Mercado aburrido. No hay mucha cosa. Atención ahora en bolsa americana, que seguro que luego se activa un poco. Seguramente. Con las noticias de la tarde. Ahora, lamentándolo mucho, voy a proceder a cerrar la sesión. Debido a que el tiempo ya se ha completado. No me dejan continuar. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Les dejo tranquilos y tranquilas. Que trabajen su sesión americana. Que hagan su día, su operativa, su trading. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Un gustazo. Y que sepáis que hay clase después. ¿Vale? Tenemos clase hoy de índices mundiales. Ya está puesto a las seis. No, la he puesto a las cinco. Dentro de dos horas. Para empezar prontito. La he puesto a las cinco. ¿Vale? En dos horas. Voy a estar aquí. Justo pasada a las cinco. ¿Veis? Por eso tendría que haber cerrado. Para empezar pronto. ¿Vale? Un descansito. Y en un par de horitas. Estamos ahí. Gracias, Gilda. Me hubiera encantado quedarme. No, pues. Corazón. Sofí, una porna para don tito. Gracias, Sofí. Corazón. Mateo. Es bueno que caigan las primas. Sí, viene bien. Porque estaban muy fuertes. Y para la inflación. El bolsillo estaba doliendo. Degustando un café turco de lira. Gustate lira. No entiendo si has hecho ahí un truco de palabras. De lidante. Gracias, Oscar. Manu. Gracias, Gilda. Juan. Mateo. Caesar. Diego. Y compañía. Chicos y chicas. Ha sido un verdaderísimo placer. Que tengáis un maravilloso martes. Buen trading. Controlar el riesgo. Seguir el plan. Y todo irá bien. Nos vemos en la siguiente clase. Dentro de un ratito. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos los que estáis aquí. También los que nos veis en diferido. Y hasta la próxima sesión. Buen trading. Chao, chao.